Luego de dos días de audiencia ante la JEP, el oficial en retiro Mario Montoya se negó a escuchar a las víctimas y por el contrario hizo afirmaciones como que los soldados cometieron ejecuciones extrajudiciales por ser de estratos 1 y 2. Las víctimas reclaman que sea excluido del sistema de justicia transicional. Las reacciones en Antioquia no se hicieron esperar. Mientras las víctimas de falsos positivos exigen expulsar al general en retiro Mario Montoya de la JEP, el coordinador de la Comisión de la Verdad en Antioquia pide que crean en el sistema de justicia transicional. El mensaje para las víctimas es que hay que mantener la confianza y el respaldo a la iniciativa que se viene en el sistema de actuar de manera integral porque si las víctimas pierden su confianza en el sistema, pues nosotros vamos a tener muchas dificultades para funcionar. El centro de la discusión son las órdenes que daba Montoya a sus soldados. Montoya lo que daba era la orden de cometer bajas, de aumentar las cifras. Montoya no era quien iba a cometer los hechos, sino que Montoya presionaba de todas las maneras posibles a sus subalternos. Así entonces utilizaba frases como que la guerra se debía medir en litros de sangre y que los comandantes buenos eran los comandantes que presentaban bajas. La JEP estudiará si expulsa del sistema al oficial en retiro, que estuvo en el ejército desde 1969 hasta el año 2008. De las diferentes juntas de acción comunal de los barrios...